El único objetivo y claro, como dices, es subir a segunda catalana. Hombre, el equipo que hemos hecho es con la suficiente garantía para que se pueda llegar a cumplir ese objetivo. Con buenos jugadores, jugadores la base de la temporada pasada y nuevas incorporaciones que son los que le darán ese plus para poder ascender de categoría. Sí, esto lo decide Montes, este es el equipo que quería y con esto ya vale. Fue mucha porque son dos temporadas seguidas descendiendo en primera catalana, la siguiente temporada segunda catalana también descendemos y ha sido muy, muy, muy duro. Pero bueno, se está haciendo todo desde abajo otra vez como levantando los cimientos. La intención es subir este año y al siguiente año volver otra vez a dar el intento de subir a primera catalana. Pues dolorida, normal, dolorida y fastidiada. Pero bueno, ha empezado una nueva temporada, todos estamos con ilusión y seguiremos para adelante. Choca y lógicamente estamos llamados a ser uno de los que tenemos que estar ahí arriba, pero bueno, también habrá otros equipos. Está la Sabadellenca, el Avía que acaba de ascender, pero también de momento va bien. Torre Tividabo, Torre Romeo, que aunque pinchó la semana pasada, eso todos los equipos llamaban a estar arriba. Y alguno más que dará la sorpresa, estamos seguros. O sea, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, la línea que está siguiendo Montes con el equipo, partido a partido y nada más. Y a esperar porque esto es muy largo. Tanto el B lo quitamos y la verdad, como se dijo en una reunión con los socios, hay que volver otra vez a dar toda la fuerza al primer equipo. Y bueno, el juvenil, el juvenil, pues si alguno despunta, podrá ir entrenando con el primer equipo. Si por tema de lesiones o algo hay que, tiene que subir alguno, subirá. Porque Montes también cuenta con la juventud. Exacto. Pero bueno, ahí estamos, estamos todavía potenciándolo más porque estos dos últimos años afectó a todo, no solamente al primer equipo, el descender, en general. En general, ahora cuando las cosas no van bien, te afecta en todos los sentidos. Entonces hemos vuelto a retomar todo y bueno, ahí estamos y con muchas ganas y para adelante. Dios quiera que cuando acabe la temporada estemos en segunda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!